Y ya estamos en París, vaya a saber con qué clima, pero estoy seguro que con un clima psicológico, simbólico, mucho mejor que el que teníamos la semana pasada, cada uno de nosotros en los rostros, por la atención que nos llevaba hacia las elecciones del domingo 22 de octubre. Sin mucho más, preámbulo y diciéndole que me pone feliz, esté la situación que esté, como esté en Europa, en Argentina, podamos escuchar poesía. ¿Cómo le va José Mutnik? ¿Cómo le va, estimado? Bueno, no llegamos al paraíso, pero evitamos el infierno, seguís a la definición, ¿no? No, muy buena, muy buena. Le cuento que la semana pasada fui a una entrevista en otra radio, Radio Caputo, Horacio del Prado, un gran periodista que es de deporte y de política, y tiene 15 minutos en un programa de una hora dedicado a la poesía. Y yo le contaba de usted. Digo, que en este contexto nacional e internacional, la poesía es más necesaria que nunca, ¿no? Digamos, porque hay que poner palabras a las emociones, y hay que pronunciar el mundo, ¿no? Porque si no pronunciamos el mundo, ¿para dónde vamos? Y además hay que abrir nuevos horizontes, y de eso estamos tratando de hacer, ¿no? El problema de fondo no es solamente económico, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? El problema es dar alas a nuestros sueños, construir otra visión del mundo, otras relaciones entre los humanos, otras relaciones con la naturaleza, y en esto no alcanzará con parches, ¿no? Habrá que cambiar las fundaciones del edificio. Entonces, para eso, la poesía puede ayudar. Lo digo de manera breve, y tal vez un poco bruta, pero... No, no, pero es muy lindo. Por eso estamos acá, con la compañía Romina Funes, que nos elige siempre unas poesías bárbaras, y para ayudar en este trabajo de la palabra y de los sentimientos, ¿no? Buen día, Romina. Buen día, José. Buen día, Néstor. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nosotros sabemos que estamos en Capital Federal, que José Mugni, que está en París, pero nunca sabemos por dónde anda usted, si está en Colombia, en Centroamérica, disfrutando del Caribe. No sé, no sé por dónde anda. ¿Cómo...? Bueno, bienvenida. Los dejo, me corro un cachito, para que ustedes dialoguen y nos llenen de palabras, creo que ahora más esperanzadoras que hasta el sábado 21 de octubre. Sí, tenemos que seguir igual, ahora... No, no hay que bajar los brazos, ¿no? Por supuesto, pero son sensaciones. Creo que la sensación que se vivía hasta el sábado 21 de octubre y el mismo domingo eran de mucha... de temor, de bronca, de impotencia, de inseguridad, de no saber cómo se resolvían las cosas. Lo digo por la experiencia familiar y de amigos y de mucha gente que uno escuchaba al recorrer la ciudad. Por eso digo que estamos mejor predispuestos y creo que también hacia el 19 de noviembre sucederá lo mismo. Vamos a hacer qué suceda en esta segunda parte del parto. Así que, bueno, a pronunciarnos, porque si no nos pronuncian. Me gustó cómo empezaron hoy. Sí, estuvo lindo, estuvo lindo. Y me gusta, José, cuando dispara. Cuando dispara palabras desde Francia y que, como les contaba, me encanta a mí que en distintos programas, aunque haya política, inclusive en algunos casos deportes, se atrevan con la poesía. Porque deja siempre una puerta abierta. Que los demás discursos o relatos muchas veces cierran, ¿no? El relato político, el relato deportivo, cierran. La poesía abre, ¿no, José? Sí, bueno, Romina, estás suficientemente despierta para leernos algo. Y yo siempre estoy despierta. Trajimos, que es un trabajo en equipo, este que hacemos con José Muschik. Trajimos a María Teresa Andrueto, por ejemplo. Me encantaría empezar con ella. ¿Qué les parece? Sí, cómo no. Extravío. Aún no sabe decir su nombre y la han mandado a lo de Rabachino a comprar harina, azúcar negra, polvo de hornear. Si lo hace bien, le darán caramelos, estampitas, besos. En el bar hay olor a hombres y a vino viejo. También un piso flojo de madera. Y ya está el miedo de pisar en falso. Lleva un papel escrito. Lleva un papel escrito en el hueco de la mano. Lleva la letra de su madre. Le han ordenado. No te pierdas. Y va mirándose los pies. Cuenta los pasos. Cree. Pero es una intuición oscura que quien se mira a los pies no se extravía. Cuenta los pasos y después las sílabas, los cuentos, las monedas. Con los ojos fijos en los zapatos. Pero lo mismo. Se pierde en el recuento. Marino, ¿eh? Y si quieren que siga con... Sí, sí, sí. Qué poeta hermosa, Andrueto. Desnuda en la tienda. Tiene un epígrafe de John Jordan. Dice, no era coqueta, era fuerte. Necesito ropa, dijiste. Una blusa alegre de color subido. Y fuimos a la tienda. La chica que nos llevó a los vestidores se llamaba Tula. Te queda rico, dijo. Te queda de novela. Nos metimos las dos en esa caja. Entrábamos apenas. Como no había asientos ni percheros, te ofrecí mis brazos. Te sacaste el vestido, la campera. Te sacaste la blusa, las sombreras. Te sacaste el turbante, la remera. Te sacaste el corpiño, la bolsita de mi hijo. Te miraste al espejo y me miraste. Y yo vi tu pecho crudo, las costillas al aire. Y después, tu corazón como una piedra fuerte y fatal como una piedra. ¿Qué me dice don Néstor Picone? No. Estoy conmovido por el cierre del poema y por toda la descripción. Yo estoy contento con la poesía porque nos lleva a recorrer todos los caminos de la cabeza y la abre. La abre a la sensualidad, la abre al erotismo, la abre a decir palabras diferentes contra el odio y también sobre el amor. A dejar interrogante la ambigüedad y la ambivalencia. Pero sigan ustedes, no me hagan hablar a mí. No, para saber si no censuraba. Porque vos, el erótico no lo leemos todos los días, ¿no? No. Sí, igual este es muy erótico. Para erótico tenemos a Marion Bergenfeld. También poeta argentina. ¿La conocen? Linda poeta. También. Déale, déale, Romina, déale. La poeta rocker. Me encanta ella cuando viene. Me pone su cara. Marilyn Blues. Fui criada, perdón, fui creada para el asedio y la maravilla. Tengo una carne tan dulce que ni siquiera se puede morder. Porque ni bien me besan, soy azúcar. Alcohol. Un plañido que no se consuela. Para el asedio me hicieron una noche de luna llena. Y demasiado pronto me pusieron al frío del amanecer. Presa en la torre alta de un cuerpo descontrolado, supe los milagros del amor apenas por reflejo. He dormido con armadura. Desde el inicio de mis días activos pude con los cachorros que me crecieron y el arte de jugar. Pero sola permanecí, guardada, intacta de una pureza que ni yo mismo, ni yo misma comprendo. Nadie dejó marca en esta arena ondeada donde sigo descalza. Descalza y te llamo y estoy. Marion Bergerfeld. Bueno, porque estamos con poesía argentina, qué lindo. De mujeres potentes. Sí, fundamentalmente. Y eso nos viene bien. Lo noto un poco a la expectativa, Múnich. Él debe tener algún escrito allí. Para mí que Múnich se me sonrojó. O sea, no lo veo, ¿eh? ¿Cómo no me ves? Sí, en un lugar de beberme. No, ya que estaba pensando que ya que el título... Porque siempre damos título y pusimos como título para la democracia poesía. Entonces, yo me decía, bueno, nombrar la democracia tampoco... Las palabras son a veces como la mermelada, ¿viste? Las ponen sobre cualquier tostadita, ¿no? Entonces, había que aclarar qué tipo de democracia estamos hablando. Y yo me decía, bueno, una democracia que... En un momento de hablar yo, democracia burbujeante, ascendente, ¿no? Algo que venga de abajo. Después, para no hablar de democracia popular, que es muy... Me decía, ascendente, no queda mal, me dice algo que venga de abajo. Después le dije, bueno, ¿y por qué no? Democracia territorial, algo que se construya también en los territorios de manera amplia. En un territorio, pues, una escuela, una cantina, un bar. Algo que sea territorio en el sentido de lo que está... De lo que está marcado como territorial, ¿no? Y también hoy me decía, ¿por qué no pelear por una democracia alegre, no? Porque... Y sí, ¿viste? No, está un poco podrido, ¿no? De tanta... Tanta cosa, tanta... Por eso, de todas las palabras que usted dijo, la que más me gustó es burbujeante. Es una democracia burbujeante. Bueno, entonces, buscando la democracia alegre, caí sobre un poema de Mario Benedetti, un clásico, ¿no?, de la literatura latinoamericana, y de la vereda de enfrente, y leemos también, no solamente mujeres, leemos también hombres y uruguayos. Entonces, vamos con Mario Benedetti, un poema que le va a gustar a usted, y está bueno entre las dos vueltas, que se llama Defender la Alegría, ¿no? Y el compañero Mario Benedetti dice lo siguiente, Defender la Alegría como una trinchera, Defenderla del escándalo y la rutina, De la miseria y los miserables, De las ausencias transitorias y las definitivas, Defender la Alegría como un principio, Defenderla del palmo y las pesadillas. De los neutrales y de los neutrones, De las dulces infamias y los graves diagnósticos, Defender la alegría como una bandera, Defenderla del rayo y la melancolía, De los ingenuos y los canallas, De la retórica y los paros cardíacos, De las endemias y de las academias, Defender la alegría como un destino, Defenderla del fútbol y de los bomberos, De los suicidas y de los homicidas, De las vacaciones y del agobio, De la obligación de estar alegres, Defender la alegría como una certeza, Defenderla del óxido y la arroña, De la famosa pátina del tiempo, De relente y del oportunismo, De los proxenetas de la risa, Defenderla de la alegría como un derecho, Defenderla de Dios y del invierno, De las mayúsculas y de la muerte, De los apellidos y las lástimas, Defenderla del azar y también de la alegría. Si le dejamos esto, Esta democracia burbujeante y alegre, Yo creo que Romina ahora, Sospecho toda la intuición, Que él fue a buscar algo para leernos. Sí, sí. Porque, ¿vieron cómo es esto? Una cosa trae la otra, Yo sé que teníamos un plan, pero bueno. Pero lo vamos a romper, Por lo que veo. Es que recordé, Como estábamos ahí, Con mujeres, Poetas argentinas, Y trajiste a Benedetti, Tan hermoso, ¿no? Tan hermoso, Ojalá todos los varones fueran como él. Y después hablamos de la democracia, Lo burbujeante, Lo ascendente, Y recordé, Las elecciones, Y recordé, Esta segunda parte, Del parto que se viene. Y una cosa me llevó a la otra, Y apareció la palabra grieta. Y recordé un poema, Que se llama La grieta, De una poeta argentina, María Julia Magistrati, Que me gustaría que conozcan. Donde yo veía una grieta, Un albañil me dijo, La casa ha trabajado. Hay agujeros en las personas, Sitios inhóspitos En los que no habitaría un pájaro. Lugares sin abrigo, Lugares sin abrigo, Donde acude el lenguaje, Con su instante en fuga, Su residuo desesperado. La vida ha trabajado, Le digo, Y me observo las manos solas, Toco esta cabeza, Que por la madrugada, Escucha a los gallos, Delatar la cartografía, De un pueblo a oscuras, Las ratas, Que hacen surcos, Para llegar a alguna parte, Los alimentos, Que desogan en la oscuridad del estómago, El olvido ha trabajado, Medido, Y cierro los ojos, Que dan a otros ojos, Reúno los caminos, Que nos vieron pasar, Como si alguna vez volviera, La primera vez de todo, Y yo, Fuera una grieta, Que anda por el aire, Y que aún, No encontró la casa, Muy lindo, Muy bello, Para que hagamos una casa, Como país, ¿No? Para que hagamos una casa, Sí, sí, Pero que igual va a trabajar, Vos sabés que, Seguramente, Me hizo acordar, No, Democracia, Sí, Y burbujeante, Con alegría, Burbujeante y ascendente, Burbujeante, Ascendente, Y también defendiéndose, De la alegría misma, Digo, Tu, Tu descripción, Yo, Durante la época de la dictadura militar, Trabajé de albañil, Y uno de los grandes problemas que teníamos, Eran las grietas, Que después se resignificó, Con esta lectura de la grieta, Desde hace unos años, Pero digo, Las grietas están, Hay que mirarlas, Hay que ver la profundidad, No faltan nunca las grietas, Bueno, Estate seguro que no la vamos a rellenar, Con poesía, Pero la vamos a hacer más alegre, No, 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 Pero es que la grieta, Tampoco hay que vivir, A ver, Si tomamos la grieta de este payaso, Que se adueñó de la palabra, De la nata, Es una cosa, Pero con la, El poema que acaba de leer Romina, A mí me resignificó la grieta, Para poder convivir con las grietas, Que están afuera de uno, Y las que están adentro, Todos tenemos grietas, Muchas, Mucha, Romina, Y este poeta colombiano, ¿Lo tenés ahí? Sí, Yo tengo nuestro libreto también, Su guión y lo respeta, Dice, De Raúl Gómez Hattin, Un poeta colombiano, Sereteano, Ahora yo me voy para Colombia, A celebrar, Los treinta años, Del encuentro de poetas, Mujeres de Sereté, Treinta años, Y ahí se homenajea, A este poeta, Precioso, El poema se llama, Un probable Constantino Cavafis, A los diecinueve, Esta noche asistirá, A tres ceremonias peligrosas, El amor entre hombres, Fumar marihuana, Y escribir poemas, Mañana se levantará, Pasado el mediodía, Tendrá rotos los labios, Rojos los ojos, Y otro papel enemigo, Le dolerán los labios, De haber besado tanto, Y le arderán los ojos, Como colillas encendidas, Y ese poema, Tampoco expresará su llanto, Raúl Gómez Hattin, Muy lindo, Estimado Picone, Vamos avanzando, Y, Yo pensé como que, También sería interesante, Como hay un tema de, También de inflación, De precios y todo, En el arsenal, De los poemas que tenía por acá, Encontré un poema que se llama, Precios y valores, ¿No? Le voy a hacer un extracto, No le voy a decir exactamente, De quién es el poema, Pero los oyentes podrán, Podrán llamar y decir, ¿De quién es? No sé, Se llama, Es un poema que se llama, Precios y valores, A ver, Y dice, Y también cuestiona el tema este, De cómo se forman los precios, Todo el verso no se hace, Entonces, En el medio del poema, Aparece esta pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué un Volkswagen Golf, Colores a elección, Según necesidades, Vale, Catorce mil kilos de aranás, Con sus cortezas diseñadas, Por la geometría de los dioses, La esencia del sabor, En la matriz de la pulpa, ¿Por qué? Un televisor toshiva, Pretórico de electrónicas alternativas, Vale, Tres mil kilos de café, Encerrando en cada grano, El aroma del universo, Y el secreto del desvelo, En la prehistoria de la noche, ¿Por qué? Un cagatindas onusiano medio, Con el escalafón tan preciso, Como el vacío de sus informes, Vale, Diez años de paga, Del campesino que trata, Dialogando con la tierra, De darle sentido al cielo, Y hay otra parte, Y dice la respuesta, Y dice, No hay por qué, No hay por qué, En el lago más profundo, Entre leches y las razones, Nadie entiende nada, ¿Por qué los sapos, Convocan asambleas, Para decidir que noche, Pintarán entre los juncos? ¿Por qué la abeja reina, Asesina a sus amantes, Y la huérfana a la miel, No pregunta por su dulzura? ¿Por qué los lobos, Se vuelven locos, Aullándole a la luna, Que acepta volutuosa, El homenaje de las bestias? ¿Y por qué los elefantes, Llegado el momento, Buscan compañía, Para la soledad de sus huesos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amada? ¿Por qué no puedo llorar esta noche, Hasta que mi pecho amanezca? Esto es, Pocó, Para cuestionar, Una serie de cosas, Sí, sí, Yo me llevo un montón de imágenes, De todos los, Poemas que leyeron, Y les agradezco, Que los hayan traído hoy, Este, Y que podamos combinar, Algunas cosas como, Una marca de auto, Y el peso de los precios, Y los valores, Y la discusión, Con la sexualidad, Y la sexualidad, Que nos trajo, Romina, Que a cualquier hora del día, Viene bien, Para decirlo así, Rápido, Pero bueno, Hoy me gustó mucho el programa, Nos quedan un par de minutos, Romina, Tu cierre, Que no es, Justamente, El de alguna ropa, Uuuh, Como estamos, Usted abre la puerta, Y uno juega, Mira, Tengo un poema, De una, Otra poeta colombiana, Orieta Lozano, Yo estoy, Como cuando me meto con un país, Me meto a fondo, Así que, No sepan disculpar, Cuando vuelva, Retomo otras nacionalidades, Ciencia ficción, El rayo que descendió, Apagó su luz, Sobre el cuerpo del santo, Y del demonio, La gruta, Se contrajo, Y de nuevo, La alta torre, Se derrumba, Un planeta cruje, Con voces, Condensadas por la niebla, Trozos de metal, Glacial silencio, Mandrágoras, Que transmutan su luz, Y devoran sus raíces, Peligrosas mutaciones, Densa nube, Vaporosa, En un cuerpo luminoso, Túnel, Que despierta, Como bestia abominable, Cazadores de orión, Divagan, Con su mensaje urgente, La eternidad, Sacude, ¿Qué quiere poseer, Con su patética, Mirada, ¿Qué quiere destruir, Qué mansión, Quiere habitar, Espasmódico aire, Irrecuperable vértigo, A luz de astros, Insólito momento, El santo, Parpadea, Y la imagen del espejo, Resplandece, El agua, El mítico, Fuego, La mezcla, El último alquimista, Solo él, Se quiere deshacer, Buscar un canal, Una salida, Un agujero iluminado, Y un desconocido pasajero, Ese cuerpo, Que deambula, En el espacio, No tuvo boca, Pero su grito, Se escuchó, Muy bien, Bien, Romina, Y les cuento a los dos, Para ir cerrando, Nos manda un mensaje, Tengo varios mensajes, Pero no los voy a meter con la poesía, Los voy a leer después, Aunque le voy a robar un poquito, Hoy le tengo que robar a, A Pac Rúsica, Impresionante la poesía hoy, Grande, José, Y Genia, Romina, Nos dice Federico, García, Blacha, Blacha, Quien estuvo escuchando, A través de YouTube, Del canal de YouTube, Así que un abrazo, Grande para Federico, Tu cierre, Ahora sí, José, Bueno, Para cerrar, Yo cierro con otro clásico, Pero muy rapidito, Que es lo que dijo, Gabriel Zelaya, El gran poeta español, Esto no es una poesía, Gota a gota, Pensada, No es bello producto, No es un fruto perfecto, Es algo como el aire, Que todos respiramos, Y es el canto que espacia, Cuanto dentro llevamos, Tal es mi poesía, Poesía herramienta, A la vez que latido, De lo unánime, Y ciego, Tal es, Arma cargada de futuro, Arma expansiva, Con que te apunto, Al pecho, Bueno, Yo quería citar esto, De ser allá, Porque estamos además, En un periodo, De combate, Electoral, Y también poético, Muy bien, Hoy me gustó muchísimo, El programa, Les agradezco, Me abrieron, La cabeza, El pecho, El corazón, Y espero que a los oyentes, También les haya gustado, Un abrazo grande, Romina, Buen viaje a Colombia, Gracias, Abrazo, Chau José, La semana que viene, Al frente, Como siempre, Con Carlitos Dimare, Chau chau,